Buenos días queridos y estimados amigos que nos ven en este su canal Lucero Multimedias en su programa consultas con el psiquiatra, yo soy el doctor Héctor Rocha Hernández, psiquiatra, psicoterapeuta, que estamos en nuestro programa número 20 y agradezco valga esta introducción para a todos ustedes que han tenido la muy atenta amabilidad de seguirnos en este programa, en donde el objetivo principal es poder ofrecer información sobre el área de la salud mental que es muy amplia, que pueda ser accesible y que pueda ser sobre todo de utilidad para todos ustedes, no solamente lo personal sino para sus familiares, personas conocidas porque desafortunadamente y esto lo he comentado en varias ocasiones, los problemas en el área de la salud mental son yo diría que igual de frecuentes que lo son en el cuerpo físico, así como sufrimos de padecimientos de toda índole físicamente, biológicamente hablando, también en el aspecto emocional y mental, por qué no habríamos de padecerlos todos y en esta ocasión el tema del programa número 20 que afortunadamente hemos ya llegado lo vamos a estructurar, lo vamos a llevar a cabo en base a las más frecuentes preguntas que tanto el público que nos ve en este programa nos ha hecho llegar como en las que a través de los más de 30 años que tengo ya con experiencia en el área de la psiquiatría y de la psicoterapia nos hacen frecuentemente nuestros pacientes, de modo que tal vez esto pueda ser de mucha utilidad a despejar de manera muy específica, de manera muy concreta, las principales dudas e inquietudes que tienen la gente, las personas en general acerca de los temas relacionados con la psiquiatría y con los trastornos emocionales, los trastornos mentales, que ese es un apartado también especial. Iremos por bloques, este es nuestro primer bloque, tendremos cuatro en este programa de 10 minutos de duración cada uno y vamos a ir respondiendo las 10 principales preguntas o dudas, decía yo, que tiene habitualmente las personas de todos los estratos sociales y de todas las edades acerca de la psiquiatría o que nos hacen a los psiquiatras. La primera sería, es básica y es muy común, incluso en las reuniones sociales o con las amistades o conocidos, nos preguntan frecuentemente cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Bueno, la diferencia en principio es básica, los psiquiatras somos médicos, estudiamos la carrera de medicina como cualquier otro especialista, cosa que no hacen los licenciados o los que estudian psicología directamente, esa es una diferencia fundamental y tiene importancia porque los psiquiatras no solamente vemos o conocemos el funcionamiento biológico, estructural, fisiológico, bioquímico, etcétera, de los padecimientos mentales y emocionales, sino también tenemos la formación y la preparación para entender los procesos desde el punto de vista psicológico. Estudiamos materias y prácticas que son muy similares a las que estudian los psicólogos, esa es una diferencia fundamental. Y la otra diferencia es que por esta razón podemos también diagnosticar y tratar padecimientos o enfermedades del área mental, del área emocional, que requieren de diagnósticos y de evaluaciones médicas, neuropsiquiátricas y que se reflejan en la conducta, en los estados emocionales y por lo tanto también en los casos en los que se requiera la prescripción de tratamientos médicos de cualquier índole, hay muchos en el área de la psiquiatría, dependiendo del padecimiento de que se trate, como tratamiento principal o como tratamiento en conjunto con la psicoterapia. Entonces esa es una diferencia esencial. De hecho trabajamos, en el caso particular, constante y frecuentemente en colaboración con los psicólogos, con los colegas, con los compañeros psicólogos, frecuentemente ellos atienden la parte psicológica, la parte emocional y los psiquiatras la parte médica. Hablemos por ejemplo del caso de una depresión severa, una depresión grave, en donde es fundamental y muy importante llevar a cabo simultáneamente un tratamiento médico antidepresivo en este caso y al mismo tiempo un tratamiento terapéutico. Entonces frecuentemente trabajamos en colaboración. En el caso particular, en el caso mío, yo también tuve varias formaciones en distintos tipos de psicoterapia, de manera que habitualmente, además del tratamiento farmacológico, cuando se requiere también, llevo a cabo el tratamiento terapéutico. Esa es una pregunta básica. Otra pregunta que frecuentemente nos hacen los pacientes o los familiares, que son por ejemplo renuentes a asistir al psiquiatra, dado que existe lamentablemente todavía el prejuicio y existe el estigma social, cultural, de que asistir al psiquiatra es como estar loco o pensar que se ha perdido la razón. Eso de manera coloquial, de manera casi folclórica, las personas, muchas personas lo creen y consideran y se resisten por lo tanto a buscar la ayuda profesional en los especialistas en la salud mental, que en el caso de la medicina somos los psiquiatras, y esto es equivocado. Efectivamente, las enfermedades mentales en donde se pierde la razón, como la esquizofrenia, la paranoia, el trastorno bipolar que sucede en ocasiones estas crisis y otros padecimientos de origen biológico, de origen orgánico, se refleja frecuentemente en la pérdida de la razón, pero este porcentaje de pacientes o de personas que buscan ayuda en el psiquiatra o psiquiatras, habitualmente es un porcentaje menor, podríamos decir que puede ser cuando más el 10% de las personas que atendemos los psiquiatras que tienen algún padecimiento que efectivamente requiere de tratamientos especiales para reubicarnos, por decirlo así, nuevamente en el juicio, en la razón, en la conciencia de la realidad. Y el 90%, al contrario, son personas como todos nosotros, como la mayor parte, que tienen crisis o situaciones emocionales, situaciones o circunstancias de vida que son desafortunadamente altamente frecuentes en la actualidad, como son los estados depresivos, como son los trastornos de la ansiedad relacionados con el estrés, como son las crisis de pánico, o bien situaciones de otro tipo que tienen que ver con los trastornos de la alimentación, por ejemplo, todo lo que es la anorexia, la bulimia, etcétera, o trastornos adictivos, que ahora hay tantas variedades y posibilidades para que esto suceda. Entonces, efectivamente, el apudir al psiquiatra, desafortunadamente en muchas ocasiones cuando se requiere, lo único que se consigue es retrasar tanto el diagnóstico como el tratamiento adecuado a fin de poder recibir una atención efectiva y en la mayoría de los casos altamente favorable, no solamente para el paciente, sino también para su medio familiar, su medio social, laboral o escolar. Entonces, este estigma creo yo que debe de desaparecer porque no se trata de que los pacientes lleguen y obviamente se tengan que medicar o internar en un hospital, eso ocurre ocasionalmente, ¿no? Entonces, es importante saber esta diferencia. Y los psicólogos obviamente juegan un papel muy importante también en el tratamiento de padecimientos emocionales que se requiere en conjunto llevar a cabo este tratamiento. Estamos en un momento de regreso nuevamente con ustedes, tratando sobre las preguntas y las dudas que más frecuentemente recibimos los psiquiatras. Volvemos en un momento, amigos.